Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. El cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Tres pequeños monos en Navidad, escrito por Gettin Blake e ilustrado por Emma Chichester Clark para la editorial Ciruela. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial por si desean adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que deseen. Bueno, están requetelistos, pero muy listos, sí, pues pónganse cómodos que aquí comienzo. Tres pequeños monos en Navidad. Hilda Snips iba a pasar la Navidad con su tío Gilbert. Había llevado consigo a sus tres pequeños monos, Tim, Sam y Lulu. Mi tío nade en abundancia, dijo Hilda, pero seguro que se alegrará de no pasar las Navidades solo. El tío Gilbert vivía en un piso enorme en la última planta de un elegante edificio en la ciudad. Su piso estaba repleto de cosas increíbles. Había toda clase de esculturas y jarrones, muebles y relojes extraordinarios, incluso una maqueta de cristal de la Torre Eiffel. Pero el objeto más increíble era la tetera dorada, su tesoro más preciado. Era de oro macizo y la habían tallado en China hacía dos mil años. Me preocupa mucho que alguien la intente robar, dijo el tío Gilbert, pero me encanta tenerla aquí para admirarla. A la mañana siguiente, Hilda dijo que iba a celebrar unas Navidades de lo más tradicional. Por eso tenía que salir a comprar un árbol de Navidad. Pórtense bien mientras no estemos, le dijo a sus monitos. Pero los tres pequeños monos no tardaron en aburrirse. Se metieron en los jarrones, los echaron a rodar por toda la habitación, bailaron con las tazas y con los platos. Hilda y el tío Gilbert regresaron a casa con un árbol de Navidad. Era precioso y traía un ángel arriba de todo. Pero cuando abrieron la puerta, ¿con qué se encontraron? ¡Qué monitos más traviesos! Dijo Hilda. ¡Cómo se me ha ocurrido traerlos en Navidad! Tim, Sam y Lulu la miraron con sus ojazos redondos sin decir nada. A la mañana siguiente, Hilda y el tío Gilbert volvieron a salir. Hilda dijo, Vamos a comprar una caja grande de caramelo sorpresa, matasuegras y coronas de papel. Una Navidad sin coronas no es lo mismo. Entonces, miró fijamente a los tres monitos. Y deben portarse muy bien mientras no estamos. Pero los tres pequeños monos no tardaron en aburrirse. Abrieron los cajones y sacaron las camisas, las corbatas y los calcetines del tío Gilbert. Abrieron el mueble de los zapatos, los sacaron todos y sacaron también los cordones. Quitaron todas las pantallas de las lámparas también. Cuando Hilda y el tío Gilbert regresaron a la casa con la caja de caramelo sorpresa, ¿con qué se encontraron? Hilda dijo, Pero qué monitos tan traviesos. Nunca debí traerlos por Navidad. Tim, Sam y Lulú la miraron con sus ojazos redondos sin decir nada. Por la tarde, Hilda y el tío Gilbert volvieron a salir. Hilda dijo, En una Navidad de verdad, no faltan las decoraciones de asebo y muérdago. Oiganme, Tim, Sam y Lulú. Deben portarse requete bien mientras no estamos. Pero los tres pequeños monos no tardaron en aburrirse. Se comieron los caramelos sorpresa. Soplaron las matasuegras y se probaron todas las coronas de papel. Cuando Hilda y el tío Gilbert regresaron con el asebo y el muérdago, ¿con qué se encontraron? Hilda dijo, No pueden ser más traviesos. ¿Quién me manda a traerlos por Navidad? Tim, Sam y Lulú la miraron con sus ojazos redondos sin decir nada. Algo más tarde, Hilda y el tío Gilbert volvieron a salir. Ya solo nos faltan unos bonitos regalos, dijo Hilda. Una Navidad sin regalos no es Navidad. Y esta vez advirtió a los tres pequeños monos. Sí que deben de portarse bien, dijo. Estaba haciéndose de noche. Por eso no se fijaron en una silueta siniestra, subida al tejado del edificio del tío Gilbert. Hilda y el tío Gilbert regresaron a casa cargados de regalos. Hilda comentó mientras subían por las escaleras. Espero que estos monitos no hayan vuelto a ser de las suyas. Pero cuando abrieron la puerta, ¿con qué se encontraron? Delante de ellos había un hombre atado con adornos navideños. Tenía la barba llena de acebo, matasuegras en las orejas, el ángel en la cabeza y en su regazo estaba la tetera de oro. Cuando la policía llegó, dijeron. Es Oscar Moe, un ladrón de arte internacional. Nunca lo habíamos pillado con las manos en la masa, pero estos tres monitos lo han hecho por nosotros, dijeron. Cuando el agente de policía se llevó a Oscar Moe, el tío Gilbert dijo, Es hora de sentarnos y relajarnos después de tanto ajetreo. Hilda dijo, ¡Qué bonitos más maravillosos! Entraron en la sala de estar y cuando vieron lo que había en ella, tío Gilbert casi se desmaya. Pero esas son las cosas que pasan si invitas a tres pequeños monos a pasar las navidades contigo. Y colorado, colorín, el cuento Tres pequeños monos en navidad llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este cuento. Tres pequeños monos en navidad. Un cuento escrito por Ketting Blake e ilustrado por Emma Chinchester-Clark para la editorial Ciruela. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial por si desean adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísisísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que deseen. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Gracias!